Vivir hoy, aquí, con las canciones de la gente de hoy, en el mundo de hoy Es muy importante, porque si no nos quedamos con la fotito Porque cuando éramos jóvenes, éramos poca, 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 poca Y nos formamos a crear cositas, cositas de ficto, de agua, poca Entonces nunca avanzás, siempre te contestás ahí detenido No será el caso, me van a enterrar con las piernas para adelante Después de muchísimo tiempo y a hacer muchísimo tiempo Me gusta estar al lado del camino Fumando el micrófono y de las copas Me gusta ver los ojos y estar vivo A ver, sobre el pino, a ver, te lo sacas Entonces tuve ganas, siempre cisto En el pavo, en el estrecho, en el nada Y en el otro, en el otro, en el otro, en el otro Que no cuesta así, en el otro, no has pesado En el tiempo, no es nada, escucha a nadie En el tiempo, no es nada, escucha a nadie En el tiempo, no es nada, escucha a nadie No hay que hacer como entender, que en todas las margenas del mercado No hay que hacer como sentir, que en todas las margenas del mercado No hay que hacer como ser, pero te necesitan como mismo Me considero vivo y en el mercado Justo las versiones de tu hogar El tiempo me gustó muchos años No hay que hacer como entender, sin nunca pido No hay que hacer como entender, que en todas las margenas del mercado No hay que hacer como handler No hay que hacer como entender, que en todas las margenas del mercado que no han poseído sus libros de dios haciendo la boya de la pista que todo lo que yo no soy de lobo a sobre la caja de que la divina y yo voy a vivir en el triste y el caldado un條 en el clásico de laさい y yo voy a vivir en el triste y el caldado porque una canción爆音 y yo voy a vivir laerca no se puede la cierra y el caldado y yo voy a vivir en el triste y el caldado y yo voy a vivir en la casa y yo voy a vivir en el triste y el caldado